Mientras la pérdida de memoria de Seher continúa, Yaman hace todo lo posible para poner fin a esta situación. Álbumes antiguos, fotos, recuerdos con Seher. Yaman le revela a Seher todo lo que le recuerda el pasado. Sin embargo, la memoria de Seher no tiene intención de volver. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Héroe Yaman. No importa cuánto intentó Yaman recuperar la memoria de Seher, no pudo lograrlo. Después de toda esta presión, Seher decide encontrar su pasado por su cuenta y abandona la mansión. Por supuesto, esta separación le trae cosas malas. Como de costumbre, Yaman llega justo a tiempo y la salva. Aunque Seher ve a Yaman como un extraño, es bastante impresionante que Yaman arriesgue su vida por ella. Mientras Seher estaba siendo acorralado por un carterista, Yaman apareció de inmediato, puso el matón que empuñaba un cuchillo en su lugar y se convirtió oficialmente en el héroe de Seher. Seher se volverá a enamorar. Esta situación afectará muchísimo a Seher. Además, lo que hará Yaman no se quedará solo ahí. En cada momento y en cada oportunidad, Yaman le mostrará a Seher lo buen corazón que es. A medida que pasa cada día, Seher comenzará a simpatizar más con Yaman y a sentir algo por él. La prueba de lo enamorada y compatible que es nuestra pareja se esconde aquí. Por otro lado, las cosas están mejorando entre Ali y Duygu. Ali trabajará por la inocencia de Yasemin. Este es un avance muy importante para Duygu. Además, Duygu puede contarle todos sus sentimientos a Ali en ese momento. Pero el demonio del volcán no se detendrá para destruir al dúo. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a un ritmo acelerado. Como mencionamos en nuestros resúmenes anteriores, fue un muy buen desarrollo para Seher recordar a Yusuf. Yusuf intenta ayudar a Seher a superar sus miedos recordándole los buenos viejos tiempos. De hecho, la sonrisa en el rostro de Seher es prueba de lo bien que funciona. Sin embargo, ¿un gran peligro le espera a Seher? ¿Qué es este peligro? Ahora en nuestro resumen. Dolores del pasado, con la dulzura de Yusuf y el sacrificio de sí mismo de Yaman, Seher comenzó a recobrar un poco el sentido. Estos temas son muy importantes para Seher, que ha perdido la memoria. Si piensas en ti misma, finge que estás casada con un hombre que nunca has conocido. Esta es una situación bastante aterradora. Seher es exactamente esta psicología. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Seher ve lo bueno y compasivo que es Yaman. Incluso siente cuánto lo ama este hombre. Sin embargo, en todo este tiempo que Seher olvidó, no siempre sucedieron cosas buenas. Si recordamos brevemente el pasado, podemos decir que el evento más grande es el tiroteo de Yaman por parte de Seher. Las cosas más aterradoras para Seher son que Yaman la encarceló y la maltrató. Especialmente las jugadas de Kanan hicieron que el dúo fuera bastante hostil. El regreso de estos malos recuerdos en la memoria de Seher también contiene un gran peligro. ¿Qué hará Yaman? El recuerdo de Seher de estos traumas puede hacer que entre en pánico y escape de la mansión. Yaman puede perder a Yusuf y Seher una vez más, aunque no queremos que sucedan estas situaciones. Los próximos episodios pueden ser bastante tensos. Por otro lado, Volkan comenzó a agitar las cosas. Volkan, quien le dio información a la madre de Duygu sobre Yasemin, confundió aún más a la mujer enferma. Esta situación es muy mala para la emoción. Es posible que tenga que lidiar con su madre mientras lucha por salvar a su hermana Yasemin. En tal caso, toda la carga recaerá sobre los hombros de Ali. De hecho, el único poder que puede eliminar el flagelo de Volkan está en Ali. Y Ali hará todo lo posible por ello. Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan a toda velocidad. Mientras Seher pierde la memoria, Yaman se encuentra en una gran unidad. Que Yaman esté listo para luchar a toda costa. Cualquiera que fuera el Yusuf de Seher le dio a Yaman algún juicio moral. Entonces, ¿cuándo volverá a la memoria de Seher? ¿Seher inicia los eventos? Tener a Seher en la serie de Emanet será una gran contribución. No es así si la caída de Yaman se se ralentizara. Seher solo le recuerda a Yaman el recuerdo anterior. Esta situación tiene aspectos tanto positivos como negativos. En el lado positivo, el constante sentimiento de soledad y miedo de Seher disminuirá con Yusuf. En el lado negativo, la predicción de la hermana de Seher tal vez ni siquiera se recuerda la muerte de su madre. Yaman le está ocultando estos hechos a Seher, que ha pasado por un gran trauma. El miedo de Yaman, sin embargo, no es Seher quien experimentará el verdadero trauma. Yaman, que está experimentando el trauma real, con que piensa en el reverso de la memoria de Seher, está entrando en el camino al ir. La frialdad constante de Seher hacia Yaman, su fuga y el problema interminable. Todo esto le quitará el tiempo a Yaman. Seher estudiará hasta que Yaman sea examinado. Pero lo que sucederá, por la mañana recuperará la memoria tarde o temprano. Si bien es negativo para Yaman, por otro lado, Volkan desconoce su propio final. Les dijo a Duygu y Ali que Yasemin había sido calumniado. La persona a la que disparó no es este hombre. Si bien Ali es escéptico sobre esto, la emoción investigará. Y son volcanes. Eso es un poco de envejecimiento muy bien en el lado. La pérdida de memoria de Seher sorprendió a todos, especialmente a Yaman. Mientras Seher ve a Yaman como un extraño, Yaman se sorprende por esta situación. Su esposa, con la que estuvo codo a codo y nariz con nariz el día anterior ahora huye de él. Yaman no sabe cómo afrontar esta situación. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Seher mejorará? Yaman es miserable. La pérdida de memoria de Seher decepciona mucho a Yaman. Además, Yaman, que habló con el médico, no está seguro de si esta pérdida de memoria es temporal o no. ¿Y si Seher se queda así para siempre? ¿Y si Yaman no puede volver a conquistar su corazón? Peor aún si Seher se enamora de otro hombre. Todas estas posibilidades asustan muchísimo a Yaman. De hecho, los temores de Yaman gradualmente se vuelven realidad. Cuanto más se acerca a Seher, más Seher huye de él. Yaman pronto se dará cuenta de que está perdiendo el tiempo intentándolo como un loco. Esto empeorará cada vez más las cosas. Seremos testigos de cuánto dolor pasará Yaman en los próximos episodios. Tensión Ali y Duygu. Si bien las cosas llegan a un sin salida para Yaman y Seher, la misma situación ocurre en el otro lado. Duygu lee los resultados del caso de su hermana Yasemin. Yasemin fue arrestado y declarado culpable de asesinato en primer grado. Esta situación crea una gran destrucción para Duygu. Volvió a perder a su hermano, al que encontró años después. Además, Duygu es policía y su hermano es un criminal. Duygu verá a Ali como el principal responsable de todo esto. De hecho, aunque Volkan es el motivo de todo lo sucedido, nadie sabe la verdad. Por supuesto, Duygu no es consciente de los hechos cuando trata mal a Ali. Volkan es el más feliz con esta situación. Su plan salió a la perfección. En la serie, el temblor del barco alteró el equilibrio de Seher y provocó que se golpeara la cabeza. Si bien Seher fue trasladada de urgencia al hospital, su estado resultó ser bueno. Sin embargo, Seher tiene un gran problema. Eso es porque perdió la memoria. Entonces, Seher se recuperará. Que no se espera en el próximo episodio. Seher mejorará. El repentino desmayo y el malestar de Seher. Por supuesto, primero le hicieron pensar en el tema del embarazo. Sin embargo, las cosas no van como esperábamos. Seher pierde la memoria debido al sob que experimentó. Por supuesto, ninguno de nosotros hubiera esperado que ocurriera el escenario cliché de pérdida de memoria. Sin embargo, los guionistas parecen seguir molestándonos. La pérdida de memoria es Seher. Por supuesto, hace que no recuerde a Yaman. Mientras Yaman ama a Seher con locura, Seher lo ve como un extraño. Esta situación es muy frustrante para Yaman.